Hola que tal, soy HDR y estamos aquí en GTA V, Grand Theft Auto V. Como veis me pilláis viendo aquí la televisión un poquito. Y nada, estoy aquí esperando a un compañero que más tarde conoceréis. Antes de nada, bueno, deciros que no me he grabado todavía nada de GTA V y me decidí a grabar el último golpe, el golpe final del asalto al banco de Pacific Standard. Y bueno, pues ya está grabado. Vendrá a continuación de esta pequeña presentación, esta pequeña introducción que estáis viendo ahora. Y nada más que nada para que vierais a mi personaje. Lo hice así en plan mayor, un toque así bastante puretilla. Me gusta mucho también el rollito de mafioso veterano. Bueno, aquí veis un poquito una vestimenta de las que llevo. Quizás en otro vídeo ya enseñaré más a fondo tatuajes o propiedades que tenga. De momento básicamente es una pequeña introducción cortita. Voy a llegar al taller, voy a salir a la calle y así de ese modo esperar a un amiguete que espero que esté a punto de llegar. Y al cual no hablará con vosotros hasta que no lo veáis. Voy aquí al taller. Bueno, taller y garaje y todo esto. Bueno, vamos a ver con qué saldría con el Alfa. Este es el primer coche que me compré. Ya veis aquí el Infernus, el coche de mi clan, el Kuruma. Y bueno, aquí un bolido y la moto. Aquí tenéis con el símbolo del clan. Voy a salir con el Alfa. Me encanta este coche. Me gustó ya en ese día cuando lo compré y como me ha quedado. Lo tengo al máximo. Con todos los EQ, con Turbo, con todo. Y nada, aquí esperaremos. Ya vemos por ahí en el mapa abajo izquierda como ya se escucha. Se escucha ahí arriba. Vemos al invitado de honor que pronto tomará pista. No sé si podrá tomarla en condiciones. Vamos a ver. Vamos a ver. Y nada, por eso. Aquí vamos a esperar un poquito para que el compañero baje. Referente al vídeo, he tenido algunos problemas. Me he dado cuenta de sonido y grabación. No sé por qué. Yo grabo con Shadowplay. Nunca suelo tener ningún tipo de fallo. Pero vamos, alguna, al final del golpe, tiene algunos pequeños cortes y tal, pero intentaré a intentar solucionarlo, intentar hacer cortes, para lo que sea. Y así de ese modo, se verá bien. Tampoco que hacerlo muy largo, así que hay bastantes cortes, pero dejar las partes más interesantes del golpe. Ahí vemos a nuestro compañero bajando. Casi se ve el nombre. Ahí está. Ahí veis el nombre. ¿Qué pasa, gente? Aquí estamos. Aterrizando en un muro. Con todo el suave en el mundo. Michel Kun, ahí con su locura. Ha quedado venir con... Con imagen. Con un imit. Ahí se ha quedado. Aquí está Michel, nuestro amiguete. ¿Qué pasa, Michel? Pues hacer un saludo a... ¿Qué pasa, Anche? Ya grabo también en su canal. Bueno, comentaros que Michel tiene un canal que para mí, desde el punto de vista, lo veo muy currado. O sea, muchos vídeos en poco tiempo y muy bien editados. Es algo que a mí no nos ha dado un cambio en la edición. Soy muy poco creativo. Pero vamos, aquí veis, por ejemplo, su espalda. Aquí tenéis el icono de su canal. Y nada, yo recomiendo de verdad que lo sigáis porque está haciendo muchos vídeos de GTA V, mucho más que yo. Ya sabéis que yo, este canal es más bien de amiguetes. Tampoco me lo tengo muy en serio para el nivel de nada. Y él sí que está curándoselo mucho. Y vale la pena, vale la pena que lo veáis. Y nada, comentar que eso, que ya haré otro vídeo igual más de GTA V, más en profundidad. Como crítico un poco de GTA, llevo jugando a la saga GTA V 3 de los 90, desde el primer GTA que salió para Play 1. Y he jugado a todos, hasta incluido a este, por supuesto. Y a ver de las colecciones, así que bueno, ya haré un vídeo más, a modo crítico quizás. Cuando haya jugado modo historia, cuando haya jugado todo, sin hacer spoilers, y ya comentaré. Algo que añadir, señor Michel, ¿qué opina usted de la misión de ayer? Ahí vemos. Ha quedado clarísimo. Muestra a la gente cómo vuelan los aviones. Póntate. Que me monte, pues, hostia, te me vas a chocar. No he cogido nunca un híbris, te aviso. Este lo he dejado un pelín jodidillo, pero no pasa nada. Voy a subir. Sé que este es un plan helicóptero y a veces caza, ¿no? Sí, acelera y va a subir recto hacia arriba. Acelera bastante. ¿Y cómo lo cambio a...? Lo que pasa es que tienes que subir más y no me sé la tecla, porque sabes que yo uso mando, de la Xbox, y no sé cuál tecla es. En principio, es que en teclado nunca lo he hecho, el cambio. Podrías ver en los contratos. Ah, vale, sí, sí, ya está, ya está. Con la E, con la E, con la E. Con la E, tío. Perfecto. ¿Tú que lo había probado? Está echando un poco de... Lo he probado mucho, pero me informan que tu vehículo ha sido robado. Sí. Lo que falla es el motor un poquito, pero bueno. Buenas, chavales, aquí con este... Porque la aterrizé sin poner el tren de aterrizar. Con este paseo brutal, voy a tirar aquí para caer, no es por culo, ya, hombre. Con estas vistas tan bonitas. No, hijo de puta, que me ha dicho el nivel de 10. No es por culo. Buenas, chavales, aquí veis. Con estas vistas tan bonitas y con algo que decir, Michel, antes de despedirnos, para hacerlo tan largo esto, algo que decir. Ahí está, Michel. Nada, nada, que se pase que tienes que activar más el canal. Es que soy un chorrado de estas. Y nada, que se pasen por el canal de H, por el mío, que H dejará por ahí los enlaces. Sí. Vayáis al mío, que ya estáis en el vuestro, claro. Y nada. Sí, lo dejaré en la descripción y ya está. Y nada más, que añadirnos. Pues nada, chavales. Ahora vamos a darle al golpe. Al golpe, al golpe. Al golpe, vamos al golpe. Y más allá. Al golpe, al golpe y más allá. Estamos aquí en GTA V. Con compañeros de Patria Z, como ven aquí en la Muerte Roja. Por Ponte Elegante. Ahí está la Muerte Roja. Aquí nuestro amiguito Michel Kun, que tiene su propio canal, lo pondré en la descripción. Y ahora veréis que editan los vídeos de puta madre. Y con Piros, que me han dejado grabarle la cara que tiene. Vamos a comprar cositas. El salto final. Bueno. Puedes hablar de Michel si quieres, que a ti te conocerán seguramente mucho. ¿Qué pasa? Es un famoso youtuber ya. Sí, 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 no. ¿Quién sabe, tío? Aquí a dos años igual, ¿sabes? Es un bombazo esto. Vale, ¿quién sabe? Venga, señores. No hay huevos. Hacedla la primera. Va a intentarlo, oye. Intentad controlar que no disparen la alarma y no seáis demasiado agresivos controlando a la peña. ¿Vale? No disparéis. Simplemente hablándoles se les controla. Vale. Y apuntándoles. Vale, como... No disparéis a nada. Como el golpe de la fleca, ¿no? Como el golpe de la fleca. Vale. Sí. Algo así. Algo así. Ok. Es un poco más heavy, pero sí. A ver, un poquito los trajes... Vamos, señores. Que estoy emocionado. Que esta nos la hacemos antes de las doce y media. Vamos para allá a ver. Que se cuenta. Perdón. Y no hay que cubrir ese dinero, tío. Que no nos disparen. Sí, sí. Van a barrer. Van a barrer. Ya he hablado antes con Matt. Matt va a salir barriendo y H que vaya detrás de él. Vale, un momentito que voy a quitar la mierda de la... Barriendo y avanzando. Vale, vale, vale. Vamos para aquí, lo dejo. Michael, yo voy contigo. Y H que vaya con Matt. Ah, vale. Vale. Aquí vemos a Muerte Roja. Es uno de los terroríficos asesinos de Los Santos. Eso es gente mala, ¿eh? Aquí vemos. Haciendo desde un mundo mejor. Vale. Bueno, Pedro, pues de casa. Hostia, que disimulados, ¿eh? No sé dónde vamos a atracar nada. No, no, no. No, no, no. Joder. No, no, no. Venga, lo estoy partiendo ahí. Anda, venga, coger. Ah, hazte. Hazte lo desprezo ahí. Ya ves. Entra al suelo. Espera que hay un guardia aquí. Vale. Muerto. Tú me dices, tío, yo no tengo ni idea de qué. Controla. Esta nunca la ha hecho. Ahí, controlamos la pena ahí. Vamos. Disparando, ¿no? Vale. Quema esto, Piro. Quema esto. No, no, sin disparar, sin disparar. Ah, vale, vale. Simplemente apuntándole y le das a la N. Ok. Y dices, quieto, quieto. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Intimidación, 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 ¿eh? Estar atentos al de la dada. Todos quietos, ¿eh? Mike, que el ojo que sube uno ahora, ¿eh? Pues aquí, chavales. Aguanta, paz. Quieto, quieto, quietos. Quieto, quieto, quietos. Quieto, quieto, quietos. Mirad, mirad cómo sube al contador. Mirad. Dios. Quieto, quieto, quieto. Quieto, quieto, quieto. Quieto, quieto. Oh, si sube. Venga, venga, venga. Venga, me quedé en cuatro caos. Tres caos, dos caos, un caos, listo. Uy, 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 uy. H, 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 la intimidación. Sí, sí, sí. Típico. A ver, a ver, que chico. Venga, que nada. Más, más, más. Llevamos un caos de aquí. Joder, tío. Sí, porque lo estamos haciendo en difícil. Venga. 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 No, cuando me digáis, tío. Yo no tengo ni idea de qué hay que hacer aquí. Me lo he hecho nunca. Ahora tenéis que barrer. Vale. Cuando se abra la puerta. Salimos y barremos con todo. Vale, de acuerdo. Vale, es que le den a Michael o a Piros perdemos dinero, ¿vale? De acuerdo. Ahora tenéis que cubrir y ir avanzando todo el tiempo. Vale, 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 vale. Uff, por poco me vuela la cara, tío. Sal. Sí. Venga, 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 venga. Espera, ¿eh? Para, 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 para. O la granada, ¿eh? Cayó una ahí abajo. Venga, venga, venga. Si, 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 que me han, me han disparado, me han disparado. Me voy a cubrir aquí dentro que la otra vez me metí aquí y no me dijeron, tío. Mente para acá, Piros. ¿A dónde estoy yo? Ya voy. Aquí no dan, tío. Que nos bajan la pastita. Vosotros, vosotros, vosotros avanzad que los cu... que los matos hay desde aquí. Hay que ir avanzando igualmente. La historia es ir avanzando rápido, tío. Cuanto antes avancemos. Yo no sé. Tío, sí, venga. Me tuve que plantar aquí. Vamos, a saco. Venga, 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 venga. A saco. Ojo detrás, Arche. Sí, sí, sí. Está bueno, chaleco. Venga, cruzo. Me voy a pegar en la pared. Son durísimos, tío. Madre, que los parió. El helicóptero más sin vuelo. Para que me tome un chaleco que me muera, eh, si no. Venga. Viene gente del helicóptero, tío. Venga, gente, que hay que cruzar la calle nada más. Sí, sí, hay que cruzar. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. A ver, chicos, venga. Venga. ¿Quién cayó? Yo. Venga, 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 venga. Venga, Mike, que lo amo, ánimo. Ya estoy detrás. ¿Estás? Sí. ¡No, no, 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 no me mates! ¡No jodas! Uf. Venga, 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 venga. ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, el dinero, aquí y aquí y aquí y aquí y aquí y aquí y aquí, aquí y aquí, aquí, ok, ok, ya te lo mejor que te descargas y te cuidas, ok. Ah, sí, sí. ¿Te repetimos el golpe? Jajaja, donde está la mierda. No, pero ahora hay que hacer los cinco de alguien más. Exacto, que buena. Total ganado, 1.306.960. A mí también, un misón. Piro, ese es el que se gana dos misones, ¿no? No, no, un millón también. A mí me ha dado bonificación, creo, por primera vez. Gracias por ver el video. Gracias.